Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, pues la idea es que pueda conocer un lugar conjunto de Orlando. Aquí tenemos realmente lo que es un área bellísima de lo que es Constanza. Estamos exclusivamente en un lugar llamado Alto Cerro de Constanza, lo que es un complejo de villa. Estamos realmente a 1,100 metros de altura. Bastante bonito el recorrido y lo más importante es que tú puedas conocer pronto lo que es un clima, una vegetación que está dentro de nuestro país. Así que es un placer compartirte la visión de lo que tú puedes conocer. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.